Estamos en Antigua Guatemala, en Jueves Santo, y estamos por ver el paso de la profesión de San Cristóbal. Una de las partes importantes de esta profesión es cuando pasa junto a todas las personas que venimos a leer su paso. La mayoría de ellos están con una vela, simbolizando el amor, la paz, la fraternidad, la armonía entre todos. Gracias. 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 La procesión de San Gresobal en Antigua Guadalajara. La procesión de San Gresobal.